¿Qué es la suma de cifras de P? ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar, formar una ecuación, plantear una ecuación. Entonces vamos a escribir, ¿qué dice? El cuadrado de un número primo P. Entonces si el número primo es P, el cuadrado sería P al cuadrado. El cuadrado del número primo P sumado con el cuadrado del consecutivo. Si el número de referencia es P, su consecutivo sería P más 1. Su cuadrado, P más 1 al cuadrado. Ahí está, el cuadrado de un número primo P sumado con el cuadrado del consecutivo P más 80 te tiene que dar, ¿qué cosa dice? Un número de tres cifras. Igual al cuadrado de otro número primo. Si el otro número primo le llamamos Q, entonces el cuadrado sería Q elevado al cuadrado. Pero recuerda que Q tiene que ser, ¿qué cosa? Un número primo. Acá lo apuntamos. Q número primo. Ahí está, planteada la ecuación, hay que buscar resolverla. P y Q son números primos que satisfacen esta ecuación. Desarrollemos, pues no nos queda otra. P al cuadrado más. P más 1 al cuadrado, ¿cómo se desarrolla? Ah, ya, eso es cuadrado del primero, el doble del producto, más el cuadrado del segundo. ¿Verdad? P al cuadrado más 80, ¿igual a cuánto? Q elevado al cuadrado. Ahí está. Seguimos, pues. Vamos a apuntar términos semejantes. P al cuadrado con P al cuadrado, yo lo puedo sumar, ¿verdad? ¿Qué cosa me va a dar? Dos veces P al cuadrado. Más dos veces P, ¿más cuánto? Uno más 80 me da 81. Me conviene llevarlo al otro lado, Q al cuadrado menos 81. Para obtener, ¿por qué, profe? Porque acá voy a tener una diferencia, ¿de qué? De dos cuadrados, ¿verdad? Y por ahí ya puedo factorizar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Factoricemos, ¿qué te digo? 2P, abro paréntesis, ¿y qué debería colocar en el interior? P más P más 1. Porque 2P por P, 2P al cuadrado. 2P por 1, 2P. Igual, ya dijimos, como tienes una diferencia de cuadrados, eso se puede escribir como Q más 9 multiplicado por Q menos 9. Ahí está, ¿ve? Hasta ahí, ¿qué he conseguido? Una igualdad. El producto de dos números, 2P, P más 1, igual al producto de otros dos, Q más 9 por Q menos 9. A partir de acá, yo podría decir, 2P, el número mayor, ¿a qué podría ser igual? A Q más 9. Y P más 1, el número menor, podría ser igual a quién? A Q menos 9. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Formar como un sistema de ecuaciones. Acá, la primera ecuación que puedo formar, ¿qué puedo decir? Es decir, 2 veces P, mira qué bonito, igual a Q más 9. Y la otra ecuación, P más 1, sí, sí, P más 1, igual a cuánto? Q menos 9. Ahí está, mira, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, P y Q. ¿Qué me piden ayer a mí? P, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, estas dos ecuaciones convenientemente hay que agarrarlas. ¿Y qué te conviene hacer? Restar. Porque este Q, con este Q al restar, se van a alcance la resta 2P con P más 1. ¿Qué te queda? P menos 1, ¿verdad? Igual a cuánto? 9. Cuando lo restas con menos 9, sale 9 más 9. ¿Y cuánto sale eso? 18. Si el 1 lo llevas al otro lado a sumar, ¿P cuánto saldría? 19. Por lo tanto, ya tengo el valor de P. ¿P cuánto vale? 19. Pero cuidado, a mí me piden la suma de qué, ¿ah? La suma de cifras del número P. ¿Cuál sería la suma de cifras del número P? 1 más 9. ¿Y cuánto es 1 más 9? La respuesta, 10. La suma de cifras de P sería entonces la respuesta, la letra P.